para atender, estar con nosotros, Orlando. Hicimos una conexión, yo creo que nunca había hablado contigo. Hicimos una conexión porque le gusta el béisbol. Y yo quería ser un béisbol jugador. Pero no era muy bueno. Pero gracias al Señor que está aquí, gracias al Señor que está aquí. Es un día bien especial, le quiero decir que su hija es muy especial para nosotros. Yo sé que tiene una familia biológica. Pero todos los que están atrás también son familia de ellos. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte al Señor? Big aplausos. Si se vayan, y tengo algo especial para ustedes. I have something special for you. César también, eres una persona bien especial para nosotros. César, you're special too. Eres bien callado. You're very shy, or quiet. Pero yo sé que tienes buen corazón. But I know you have a good heart. Y ahora son una sola carne, no es que voy a hacer un matrimonio, voy a hacer una presentación. You're only one flesh now. Es una presentación. Primeramente, tú siempre has querido un niño o una niña. You always wanted a kid or a girl or a boy. Yo creo que hubieron ciertas dificultades en el proceso. You had some difficulties in the process. Y Dios dio la última palabra. But God had the last word. Le dije a mi esposo una vez, este, vamos a orar para que el Señor bendiga el vientre de Yvonne. I told my wife, let's pray, so Yvonne's womb will be blessed. Había mujeres que estaban teniendo hijos. There were ladies that were having kids. Y miraba a Yvonne y decía, yo quiero que Yvonne tenga un niño. Y aquí está una niña preciosa. And there she is. Una niña sana. Y una niña que le va a servir al Señor. ¿Por qué le va a servir al Señor? Porque ustedes son espejos. Y es un día tan especial porque han tomado un paso de fe. Un paso de fe. Para dedicar a Evangelion Cap al Señor. Es un paso de fe porque le están diciendo al Señor, Señor, esta es para ti. Mi hija es para ti. Es un paso de fe porque están diciendo a Dios que esta es tu hija. Estos van a crear un ambiente espiritual para que esa niña crezca. Estos van a tener un ambiente espiritual para que ella crezca con fe. Para que ella se pueda enfrentar tal vez a las adversidades de los obstáculos que se le presenten en la vida. Y esos obstáculos no van a hacer nada porque va a tener fe. Y quiero usar unos versículos aquí para presentarlo. Y mi esposa está diciendo, porque esa canción dice, por ese. Dile a los hermanos. En Marcos 10, del 13 al 16, dice la palabra. Y le presentaban niños para que lo tocase. Y los discípulos reprendían a lo que le presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo. Dejar a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis. Porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño. No entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Solo quería dar un pensamiento. Solamente quiero dar un pensamiento. El toque de Dios. El toque de nuestro Señor Jesús. Imagínate que le ponía las manos. Espiritualmente vemos a Jesús poniendo las manos sobre Evangeline. Bendiciéndola en sus caminos. Bendiciéndola en todo tiempo. No sabemos cómo va a ser la generación del mañana. Sabemos que la generación de hoy tiene retos. Tiene retos. Tiene retos. Tiene retos. Y necesitamos la presencia del Señor. Este toque no nos dice que necesitaba una curación. No necesitaba una curación de enfermedades. Ni fueran capaces de una enseñanza de parte del maestro. Porque el niño no puede absorber ese nivel. Pero lo llevaban para darle una bendición especial. Quiero leerle en Salmo 112. Dice la palabra. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y en su mandamiento se deleita en gran manera. Esto es para ti Ivonne y César. Tu descendencia será poderosa. En la tierra. Estaba hablando de tus niños. Estaba hablando de tu familia. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa. Bienes y riqueza hay en su casa. Y su justicia permanece para siempre. Quiero hacer unos retos para los padres. Porque el padre juega un papel importante. La madre juega un papel importante. Tú lo has tenido a Evangelion nueve meses en los vientres. Ahora se cortó. Ha salido de ese vientre. Y el amor de una madre. No se puede comparar con el amor de otras personas. Pero hay reto a los padres. ¿Cuánto dicen amén a eso? Ya no es Ivonne. Ya no es César. Ahora ya tenemos una criatura. Que ya no somos nosotros los primeros. Pero ahora esa criatura es la primera. Quiero hacer un reto a los padres. Al presentar a su hija al Señor. Que estamos hablando de Evangelion Cap. Se comprometen ustedes a proveer todos los elementos necesarios. Para que Evangelion Cap pueda crecer en un ambiente saludable. Así que ella pueda crecer en un ambiente saludable. Esta es una pregunta. Amén. Pueden hablar sin miedo, por favor. Se comprometen ustedes en la dependencia y el liderazgo de nuestro Señor Jesús. Esta es la pregunta. Hacer un modelo. Y ejemplo de vida para su hija. Quiero comenzar con César. Ivonne. Ahora la congregación. A los hermanos espirituales. Como iglesia nosotros jugamos un papel muy importante. Al crecimiento espiritual de esta niña. Amados hermanos. Ustedes como miembro de la iglesia. Se comprometen por la gracia de Dios. Hacer apoyo y ayuda. Para estos padres de la delicada tarea. De criar en amor a su hija. Se comprometen ustedes a ser modelo. Y ejemplo para esta criatura. Criándole en el ambiente adecuado. Para su crecimiento en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes están dispuestos a aceptar este compromiso. ¿Por qué no lo manifiestan y se ponen de pie? Y demos un aplauso fuerte al Señor Jesús. Déselo fuerte al Señor. Yo quiero hacer una oración. Yo quiero que la iglesia también cierre sus ojos. I want the church to close your eyes. Let's pray. Para que primeramente bendiga este hogar. Y siga bendiciendo al Señor este hogar. So that God can bless this home. Y para que Evangelina. So Evangelina. Sea una señorita. That she can be a lady. Sea usada por nuestro Señor. She can be used by the Lord. Vamos a orar. Señor te amo. Gracias Padre Santo Señor. Por este día maravilloso Señor. For this wonderful day. Sabemos Señor que tú estás Señor mi Dios con Ivonne. Con César. We know that you are with César and Ivonne. Pero te pido Señor que ahora Padre Santo ponga tu mano poderosa sobre Evangeline. Now we ask you to please put your hands over Evangeline. Y que tú la bendiga Señor en el nombre de Jesús. In the name of Jesus Christ. Padre Santo que no toque ninguna enfermedad su cuerpo. Para que sea para la gloria y la honra tuya Padre Santo Señor. Para que tú la bendiga Señor en cada momento Padre. Y para que tu nombre sea glorificado en su vida Padre. So your name can be glorified in her life. Te lo pido en el nombre de Jesús. We ask in the name of Jesus Christ.